Las empresas de deportes de aventura del país no están operando sus actividades debido a la falta del registro nacional de turismo expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. Hasta el pasado viernes 31 de marzo se tenía plazo para adquirir dicho registro, pero presuntamente, debido a una mala coordinación entre el Ministerio y las firmas certificadoras, ninguna empresa en el país logró cumplir el 100% en los requisitos para obtener dicho documento. Quiero recalcar que no es una problemática a nivel municipal, esta es una problemática a nivel nacional. Ninguna empresa en la nación en Colombia tiene el proceso de certificación. Entonces el Ministerio no puede cerrar todas las empresas de turismo a nivel nacional, entonces por eso se le hace esa solicitud, por eso estamos haciendo hoy esta marcha, para que el Ministerio nos dé un tiempo para cumplir con esta parte que es el proceso de certificación. Es así que desde el pasado sábado primero de abril las empresas de deportes extremos en el país, y especialmente en San Gil, no están prestando sus servicios ante el temor de ser sancionados por la falta de este registro. Es por ello que empresarios y trabajadores están realizando marchas sobre la vía nacional exigiendo soluciones. En este momento Colombia no tiene deportes extremos para los turistas, no es un problema de San Gil, es un problema de Colombia. A nivel nacional las empresas de San Gil fuimos los que mayor avance tuvimos durante las capacitaciones que se hicieron, somos los que estamos más adelantados. Vengo de la ciudad de Bogotá y me gustaría por lo menos tener una atracción y todo, desde la parte tan lejos que vine, con mi familia y no poder hacer ninguna de estas actividades. ¿Qué tenían planeado venir a realizar? Canotaje y parapente. La verdad que todo está cerrado, la verdad que ellos no tienen ni derecho de trabajar ni nada. Piden al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia otorgar una prórroga o establecer soluciones definitivas que no afecten el desarrollo de las regiones turísticas como Santander. En especial durante la temporada vacacional que se avecina en el marco de la Semana Santa y que perjudicaría tanto empresarios como turistas.